Intro Hey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo En el cual haremos una apertura de cartas sobre las cartas de Pokémon X e Y Antiguos Orígenes Bueno, he visto que casi todos los youtubers de Pokémon están haciendo esto y... La verdad me han tardo la vena de hacerlo En este vídeo solo haremos una carta, o sea, un sobre Y si os gusta este vídeo, pues compraré más cartas Pero ojo, no lo voy a hacer cada semana Porque, o sea, este puro sobre, ¿sabéis lo que me ha costado? Me ha costado 4 malditos euros Pero si cuando yo era pequeño compraba estas cartas Que tengo ya ahí un taco de cartas guardadas Y 4 euros no valían ni de coña No sé por qué las habrán puesto ahora tan caras Pero bueno, creo que esta es o la penúltima apertura O sea, las penúltimas que han salido O las últimas que han salido de esta serie de Pokémon X e Y Así que bueno, hoy solo daremos un sobre Y si queréis más, decídmelo en los comentarios Y yo, aunque me cueste dinero, los voy a hacer Así que bueno, vamos a abrir esta shed Que a saber cómo coño se abre Hazte con todos Bueno El poder de la antigüedad, listo para Bueno, esto va a costar abrirlo Así que cuando lo abra, volvemos Bueno chicos, como podéis comprobar ya he abierto el sobre Y joder, quiero que me toque este maldito Rayquaza Bueno, yo creo que voy a empezar a coleccionar cartas Un momento lo abro con los dientes Ahora, ahora Creo que voy a empezar a coleccionar también estas cartas Porque yo las coleccionaba de pequeño Y joder, o sea, me trae mucho recuerdo Vale, estas son las cartas para jugar Al juego este de las cartas Pero yo nunca las, ni de pequeño Ni nunca he jugado al juego este de Pokémon Siempre Siempre las he coleccionado porque me gustaban y punto Bueno Ahora viene lo importante Tenemos que contar una, dos Las tres primeras cartas Y estas dos Estas dos son como las cartas especiales Que salen en todas las barajas Las ponemos Aquí las últimas Y estas tres A ver, a ver, Blasco Que eres muy torpe Aquí Las ponemos aquí Ordenadas Vale, vamos a ver el primer Pokémon A ver, enfoca Enfoca, cámara, enfoca Ahí, ahí Vale Un Sable Vale, un Sable Qué guay Qué chulo, joder Ojos Hechizantes Caída furtiva Joder Pues el diseño de este Seville Me gusta bastante Muy chulo Vale, venga Vamos a cambiar Tampoco es que sea para tanto Pero Seville es uno de mis Pokémon favoritos La verdad Vale Uoooo Buen Pokémon Metang Vale, un Metang Carra Metal Que Yo no entiendo mucho de cartas Que a lo mejor esta carta es la polla A lo mejor no Para los que sepan del juego este de cartas Que es como un juego en el que hay que echarla Bueno, ya sabéis Pero, joder Metang Buen Pokémon Me encanta Metang Vale Esto es una carta de entrenador No es nada importante Vale Un Balto Vale Vale Un Balto Y Balto Y Balto Y Un On Joder Un maldito Un maldito Un legendario Bueno Semi legendario Es como se diga O sea Un maldito Un On A ver Carta despedida Una vez Durante un turno Pues Vale Mola Lo de los Un On Vale Oh 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 my god Guau Que carta Tío Un Magical No, en verdad En verdad Mola el diseño de la carta Del Magical Pero Ojalá me hubiera tocado un mejor Pokémon Vale Joder Este es un muy buen Pokémon Me diréis que no Un Quagsire Yo tuve un Quagsire en Pokémon Oreal Gold Joder, que recuerdos Y Mirad que gracioso ahí en la arena Bastante guay este Quagsire Coño Es un muy buen Pokémon Vale Oh Vale Un Spinarak Bueno Bueno Tampoco que sea un Eh Está bien dibujado Me encanta como las están haciendo ahora Vale Vale Creo que he visto un poquito Las siguientes dos Creo que son las últimas cartas No sé si eso es un Slow O que el coño es Pero bueno Un Godra Un Godra Es que Que chulada Joder Un maldito Godra Joder O sea Un Godra Y es que Tiene como este brillo Es que yo no sé Cómo se llama No sé cómo se llaman Las cartas que tienen este brillo No sé cómo se llaman Sé que hay unos que se llaman X Que son como las mejores Pero Decidme cómo se llaman Las cartas que son así Creo que tienen un nombre en especial No sé Pero joder Un Godra Qué chulo el maldito Godra Godra Joder Vale Un Regice Como se pronuncie Uno de los regis Bueno Un legendario Típico Vale Sableye Metan Esto Lo otro Bueno Paciencia Las cartas Tampoco han sido Muy Hombre Para la primera vez También Me han tocado Buenos Pokémon Aunque Podrían haber tocado Mejores La verdad Pero Aparte De este Godra Podría haber tocado Algo mejor Pero joder Es un Godra Me diréis que no Este regice Vale Yo creo que Esta era una De las especiales Supongo Pero este Aunque sale Legendario Tampoco es que Joder Regice Poderse Haber sido Un Un maldito Jupa Hay que decirlo todo Pero bueno Godra Me encanta Bueno Espero que os haya gustado Esta nueva apertura De cartas Ya sé que ha sido Un vídeo Muy Pero que Muy Corto Pero es Solo un Simple Corto De los Que suelo Hacer en mi Canal Pero Obviamente La siguiente vez Que yo Si me la pedís La siguiente vez Que yo haga Apertura De cartas Serán De Tres Sobres Cuatro Sobres Lo que yo Vea Pero claro Hoy ha sido Un sobre Porque Joder Ha costado Cara Y Madre Mía Joder Es mi primera Apertura Tened Paciencia Si queréis Que siga haciendo estas aperturas Decídmelo en los comentarios Y apóyadme con un like Coño Ya que estáis Y Y yo os juro Que traeré Nuevas aperturas de cartas Y esta vez con más sobres Así que bueno Hasta la próxima Adiós Así chicos No olvidéis Por favor Seguidme en Twitter Y participad en el hashtag Yo corro Por el protector A doge También quiero hablaros De ese tema Porque yo hace poco Puse un hashtag El cual era para ayudar A unos gatos Que ya os hablé Pero este tema Es más serio Este tema Lo de los gatos Fue una cosa mía Personal Pero esto es una cosa Seria A ver Hace poco se realizaban Maratones En plan para Para correr a favor De esta causa Y la cual consiste En animales Perros abandonados Y Y joder Que lo han dejado Ahí a su suerte Y yo conozco Un compañero mío Que trabaja En ese tema Ha corrido la maratón Junto con su Perro y eso Y Y esto si es una Causa De verdad En plan seria Por favor Los que tengan Twitter Por favor Que me sigan En Twitter O que simplemente Pongan el hashtag Que lo tengo Joder Me estoy liando Que lo tengo Que está aquí En pantalla Joder Y por favor Apoyad La causa de esa Porque Es muy importante Para mí Sabéis que A mí esos temas Me chocan bastante Así que bueno Esta vez sí Hasta la próxima Adiós Que lo tengo